Que el Señor esté con vosotros, con el Espíritu, lecturada del Santo Evangelio, según su plazo. En aquel tiempo Jesús, estudiando en Argentina, les decía, cuidados con los desgrimas, les encanta pasearse con amplio ropa y quedar en regla con las plazas. Buscando los asientos de oro en las cien agotas, rápido en los puestos de los banquetes, y devorando bienes de las viudas y aparentar hacer largas oraciones, eso requiría una punta de la maravillosa. Estando Jesús sentado al frente de ese lugar de amplio, todo se cobra a la gente misma echando dinero, muchos hijos le echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y el chocó no le vive, es decir, un cuadrante. Llamando a los discípulos del cielo, de verdad os digo que esta viuda pobre ha ido echarle al altar las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que le sobra, pero en la que pasa la esletidad, han echado lo que tenía para vivir. Palabra de México. 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 Estando yo en Venezuela, un día, mientras caminó los números, empezaba mi parroquia, caminó la casa, en mitad de un carro en el que yo solía parar, a tomar un cafelito para luego salir, sobre todo gracias a la gente, luego seguía. Un día fui en una casa que estaba muy cerca, un chavalillo que había se había puesto enfermo, con lo cual un cochino me tenía que ir en la casa, me estaban rifando, y era curioso porque todo el mundo compraba copioletas de arcochina, todo el mundo, hasta yo compré copioletas de arcochina. Cuando llegamos para Santana, salía del principio donde yo iba, ¿vale? Venía un manda para que alguien me quedara que convierta conmigo y les pregunté, ¿Vale? ¿Puedo hacer arcochina? Y me miraron como si yo hubiera dicho la barbaridad más grande del mundo. ¿Sabes por qué? El cochino nunca se rifaba. Todo el mundo compraba copioletas, claro que la compraba. Porque en ese momento, la que la estaba pasando mal, hubiera esa familia con su hijo. Pero mañana le podía tocar a la otra, le pasaba, podía tocar a la otra. Por eso, cuando pasaba una cosa de esta, todo el mundo compraba copioletas. Y fijaos, qué dedicada en la misericordia. Hubiera sido mucho más fácil, ¿verdad? En nuestra mentalidad, en nuestra mentalidad, en el cuento hace falta. ¿Dando? Toma. No. Fueron capaces, bueno, esto aparte de hacerlo, de tal forma que el que tuviera necesidad no sintiera la obligación de venir. Y el que daba, no tuviera la soberbia de decir, te he dado. El amor es fantástico. Y la misericordia es impresionante. Y busca muchas veces caminos que pueden dejarnos a todos con la boca abierta, ¿verdad? Eso es lo que hoy nos están recordando la lectura. ¿Cómo damos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo vivimos nuestro ser en manos de los demás? La primera lectura, si la habéis escuchado, es una lectura que puede parecer muy dura. ¿Por qué? De pronto te encuentras ahí a la herida, un profeta del Señor, pidiéndole, pues es una mujer que prácticamente no tiene para vivir, que le dé de comer. Era muy curioso. Esa mujer y su hijo en esa cultura ya estaban muertos. Era una viuda y un niño pequeño. En ese momento histórico no valía absolutamente nada. Y esa mujer tendría que tener muy claro lo que le dijo a Elía, que se iban a comer lo poquito que le quedaba y que se iban a dejar poner. Simplemente. Y curiosamente, en esa petición de Elía, ella no tiene ningún problema en compartir lo que tiene. Ha tocado al fondo. Ella y su hijo ya están muertos. Les da igual. Ya para ellos no hay aunque nada. Y curiosamente, en ese tocar fondo, lo mismo la mujer pensaría, pues mira, lo que te comas tú es un día de sufrimiento que nos quita a mi hijo y a mí. Y tú eres un hombre en esta cultura. Y en esta cultura que tú te hablas de hoy, puede ser que mañana, o que te ayude para que mañana pueda salir adelante. Y es capaz de negar su propia vida para que el otro pueda seguir adelante. En definitiva, es lo que Jesús hizo con todos nosotros, ¿eh? Negó su vida para que todos nosotros tuviéramos vida. Pero es que esta lectura la podemos actualizar. A ver si usted vuelve a ver el programa El Cantador de Perro, no es tan mal como tú lo ha visto a mí. Esa es la historia de un chaval mexicano que vivía en México y el crío se va a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Y el padre, cuando el chaval me cuenta, dice, mi padre, pues 14 dólares que había en mi casa para la familia, me los dio a mí, para que yo tuviera el futuro que ellos no podían tener. Muchas veces, cuando nos ponemos de intolerantes y vemos a alguien que viene de fuera, como alguien que viene a quitarnos los derechos, o que viene a quitarnos, recordad que esa gente es una esperanza de su gente. Y que esa gente se ha abusado de frica entera, a lo mejor, con lo poquito que había en su casa, para que ellos tuvieran una oportunidad. Porque en su tierra ya no había. Hoy, la lectura nos está recordando algo importante. Que nosotros todavía, todavía, somos de la primera parte del Evangelio. Que nosotros todavía podemos vivir bien, que estamos bien, que además, lo del aparenteo, como que nos va un montón, ¿verdad? Eso lo tenemos más caro que el agua. Eso del reconocimiento, de los pones, de los primeros puestos, eso lo vivimos como nadie. Y, afortunadamente para nosotros, somos buena gente. Y nos hemos probado como buena gente, porque somos gente solidaria. No sé si somos buenos creyentes en la verdad. Y no sé si somos buenos creyentes, porque no lo hemos probado en la desesperación. Todavía somos gente que damos de lo que nos sobra, ¿verdad? Es decir, tenemos nuestro corazón, lo hacemos más, lo compartimos más. Sí, somos, así más de aquella manera, como que tenemos el puño, más agarradito. Pero, no nos hemos tenido que probar, afortunadamente para nosotros, todavía, como creyentes en esa dimensión. Todavía no nos hemos tenido que ver con negarnos lo poquito que tenemos para que otros tengan vida. Todavía. No sabemos las vueltas que va a dar la vida, ¿verdad? Pero, mirad, el Evangelio, la invitación que nos está haciendo es a recordar que en esta vida nos tenemos que educar en todo y para todo. Y nos tenemos que educar en el amor. Y nos tenemos que educar en la misericordia. Y nos tenemos que educar en la acogida. Y nos tenemos que educar en el empatizar con el que no es igual a nosotros. Y eso, el creyente nada más que tiene un nombre, Cristo. Es mirarnos en el Señor, mirar al Señor, ver lo que dice y ver lo que actúa. Y nosotros, como buenos hijos de nuestra patria, ¿verdad? A evitar lo que hace nuestro hermano mayor. Y amando es como se aprende a amar. Y perdonando es como se aprende a tener misericordia. Y empatizando es como se aprende a ayudar. Hoy, el Señor nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros. En primer lugar, que demos gracias por todo lo que tenemos. Tenemos mucho, a pesar de que creemos que tenemos muy poco. Y que nos dé un corazón solidario, capaz de reconocer en el que viene de lejos, en el que está fuera de las peores circunstancias que nosotros. A valorarnos a que tenemos que apoyar por el que tenemos que estar. Y, afortunadamente para nosotros, a que tenemos que hacer que salga de su situación de ilusión en la que se encuentra. Ahí es realmente donde nos probamos como cristianos. Y ahí es donde, personalmente, nos probamos como creyentes. Gracias. 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 Gracias.